Estamos perdiendo el objetivo ballena ¡Cuidado! ¡Un enemigo! ¡Un enemigo! ¡Explorador avistado! Perdimos el objetivo ballena ¡Por allá! ¡Un explorador enemigo! ¡Está en la D, güey! ¡Sí, güey! ¡Estoy aquí un poquito! ¡Está atorado! ¡Este jinete está desmontado! ¡Está atorado! ¡Primeros auxilios! ¡Que te pongan un vendaje! ¡Tomamos el objetivo dragón! ¡Cuidado! ¡Un enemigo! ¡Tomamos el objetivo central! ¡Toma! ¡Aquí hay primeros auxilios para ti! ¡Vamos! ¡Hoy un chingo arrasa aquí! ¡Está atorado! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Hoy un salón! ¡No te animo a la Ega! ¡No te animo a la Ega! ¡No te animo a la Ega! Tengo que serida, puedo curarlas. ¡Ah! Tengo que serida, te curaré. Ahí anda una apoya. Sale granada, cuídense. Toma, primeros auxilios. Déjame curar tus heridas. Son dos más, son dos más. Franco y uno de... ¡Atención! ¿Quieres que te cure esas heridas? ¡Todos abajo! ¿Quieres que cure a tus heridas? ¡Ah! 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 ¿Por qué no me estoy curando, güey? El monillo. En los destacados, el de las banderas defendidas. En los destacados, el de las banderas defendidas. Perdemos el objetivo, águila. Perdemos el objetivo, águila. ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Quieres en el objetivo! ¡En toda la espera! ¿Qué tal, güey? En toda la cara, Cesar. No, 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 no Hay un kit sentinela disponible cerca de tu ubicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aотvous! ¡Apthe Capstone! ¡Suscríbete!